Cuando saldré, mi amor, de esta cárcel que me hiciste La que quizás construiste sin querer No sé por qué razón me condenan tus recuerdos Y me obligan a ser otra que no soy yo No dejo de pensar en ti, ni por un instante Libre seré, cuando volveré a ser libre Como antes, libre seré Amor, cuando pueda hablar y sin mencionarte Cuando esté dormida sin soñarte Y cuando me despierta y no te extrañe Libre seré, amor, cuando te vea como otra acompañante Y no me entre en las ganas de matarme Entonces cuando todo esto pase Yo volveré a ser libre Como antes No sé por qué razón me condenan tus recuerdos Y me obligan a ser otra que no soy yo No dejo de pensar en ti, ni por un instante Libre seré, cuando volveré a ser libre Como antes, libre seré Amor, cuando pueda hablar y sin mencionarte Cuando esté dormida sin soñarte Y cuando me despierta y no te extrañe Y te seré, amor, cuando te vea como otra acompañante Y no me entre en las ganas de matarme Entonces cuando todo esto pase Yo seré, yo seré libre Como antes ¡Libre seré! Como antes Yo seré libre Como antes Amén